Soy Claudia Rojas. ¡Luces, cámara, acción, a rodar! ¡Luces, cámara, acción, a rodar! Mi linda Guajira me da su besito Sabroso y bendito y nadie nos ve Mi linda Guajira, con su boca linda Sus labios de guinda, robo pa' besar Mi linda Guajira me da su besito Sabroso y bendito y nadie nos ve